Muy buenas tardes, darles la bienvenida al tercer encuentro sincrónico de la unidad curricular pedagogía-andragogía. Aprovecho el espacio para presentarme para los compañeros del doctorado que se están incorporando a este equipo selecto de nuestra institución, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Soy el doctor Marco Roa, su facilitador y de igual manera, como ya cada uno ha conocido, el encargado de todo lo que es las situaciones académicas de esta institución por el cargo que represento, que es la coordinación general, o mejor dicho, el cargo homólogo a el vicerrectorado académico. La tarde de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que hemos venido ya estudiando acerca de la pedagogía y la andragogía como disciplinas o como ciencias o como aspectos relacionados con lo que es la educación, la formación, pero también para llegar a ciertos acuerdos para poder hacer el cierre del curso que está orientado a un mini congresillo que va en correspondencia con el artículo científico que cada uno de ustedes está construyendo y que va en consonancia con su tesis doctoral. En este pequeño recorrido es importante que recordemos que la andragogía como disciplina científica está ligada al proceso de aprendizaje y que más que buscar ser un modelo universal orientada a la formación del adulto, es esa integración sinérgica de los métodos y metodologías que van a permitir relacionar diversas visiones en ese marco de diversidad de posturas que pueden contribuir a repensar sobre las prácticas pedagógicas y en este sentido también que va relacionado con esas situaciones cambiantes en los diversos espacios de aprendizaje, ya sea en los contextos universitarios o en aquellos espacios destinados a fortalecer las habilidades, las destrezas y las competencias del sujeto aprendiz que en este caso sería el adulto. Y además en esta reflexión sobre lo que viene siendo la andragogía, algunos podríamos considerarlo como ciencia, otros como disciplina, otros como área, dependiendo del autor que nos enmarque sobre lo que son los procesos andragógicos y que haciendo una contraposición o un contraste también con lo que viene siendo la pedagogía, es importante que clarifiquemos el término o que en estas reflexiones que estamos haciendo a la tarde de hoy, sepamos que la pedagogía es la forma y manera de hacer educación, dejando atrás esa concepción errada que durante muchísimos años hemos venido repitiendo de que solamente es dirigir la educación al niño. No, la pedagogía es cómo hacemos educación, cómo podemos aplicar esos métodos, esos procesos dentro del campo educativo, aunado a que la encargada de la educación del niño viene siendo la pedagogía como un área destinada a ese desarrollo evolutivo del infante. Y por lo cual nos permite generar ciertas afirmaciones y una de ellas puede ser que la educación es considerada como un agente de progreso de las sociedades y que en este particular nos permite proponer la formación por competencia, dado a que requerimos de la función del docente que debe ir más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza, porque estas no van a o no contribuyen a crear espacios para un aprendizaje autónomo, resaltando que la formación por competencias nos va a permitir a cada uno de quienes tenemos la tarea de enseñar y de fortalecer los el proceso educativo, estemos orientadas a desarrollar todas las alternativas en relación a la educación del estudiante. Porque quienes tenemos la responsabilidad de hacer educación, tenemos que estar en la búsqueda de aplicar e integrar el quehacer académico. La andragogía y la pedagogía como disciplinas científicas y ligadas al proceso de enseñanza y aprendizaje nos permite en este sentido reflexionar como maestros, como profesores, como gestores educativos sobre las bases de las vivencias que vamos experimentando con nuestros estudiantes, siendo una de las características indispensables en cada una de ellas lo que viene siendo esa contextualización de la currícula, dejando atrás esas prácticas educativas tradicionalistas en las cuales solamente el maestro orientaba su proceso a la adquisición cognitiva, dejando a un lado los procesos afectivos y sociales del ser. Y que cuando nos referimos a esa praxis andragógica, es hablar de participantes o de estudiantes adultos. Sobre todo estamos hablando de madurez y discutir en torno al aprendizaje autodirigido viene siendo ese elemento fundamental de la educación dirigida hacia este sujeto que tiene un desenvolvimiento psicosocial donde se ve reflejada su adultez de acuerdo a las características específicas, pero también al comportamiento social. Y que nos va a permitir exigir que la persona que está inmersa dentro de la práctica andragógica se dirija a sí misma, fortalezca y enriquezca su desarrollo sin que esto pues afecte su vida afectiva y emotiva, sino por el contrario, lo emocional lo debemos convertir en ese eje medular como guía en su aprendizaje. Entonces, hablar de pedagogía y andragogía es una manera de nosotros tener una cosmovisión de cómo, como doctorantes en el área de la humanidad y la educación, nosotros tenemos perspectivas desde los diversos contextos, ya sea desde los diversos niveles y modalidades de la educación, pero que también va en correspondencia con el desarrollo evolutivo del ser. Y esto que vengo compartiendo con ustedes me permite citar lo que Brownlee y Félix Adam reflejaban sobre esa importancia del proceso histórico y de socialización como elementos primordiales que van a definir la aparición de las características que determinan la edad del adulto y que además, en segundo aspecto, señalan que en el hecho pedagógico van a intervenir factores biológicos, históricos, antropológicos, psicológicos y sociales. Entonces, miremos cómo nosotros partiendo de las teorías del aprendizaje, partiendo de las disciplinas científicas encargadas de llevar a cabo la educación, que no están aisladas de lo que viene siendo la didáctica, pero que sí pueden regir la filosofía institucional, debe hacerse con base a la educación lugarizada, a esa educación contextualizada, a esa educación que no se siga convirtiendo en una estandarización o en unos criterios de calidad que son establecidos solo por números, sino que en el sentido de hablar nosotros de la formación por competencias, estamos llamados a fortalecer valores, habilidades, ese estudio del ser desde lo ontológico, esa evolución histórica o esa evolución dentro del contexto del individuo, donde cada uno de los contenidos que están establecidos por el ministerio de educación, como ente rector, puedan irse acoplando a las necesidades reales del contexto. Entonces, miren cómo estamos generando este contraste entre dos elementos asociados a la educación. Uno, que es esa dirigida a la formación del adulto, otra que es a la forma y manera de hacer educación, pero que también en este contraste de ideas, la paedagogía nos invita a ver esa enseñanza para el infante o hacia el niño. Pero dentro de estas tres viene a influir también otro tópico que va asociado a la didáctica y que haciendo un estudio, lo práctico a la didáctica nos permite visualizarla como el arte de enseñar, como esa manera de hacer pinceladas dentro del aula de clase, donde nosotros como maestros, como seres creativos, hacemos esa adaptación al proceso y podemos dirigir un proceso que corresponda a las exigencias y ese construccionismo social al cual estamos ligados en la nueva era. Además, es pertinente que también reflexionemos sobre estos señalamientos que nos imponen en un repensar de prácticas educativas y pedagógicas que van a suponer ese cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para que podamos abordar la pedagogía y la andragogía como cualquier otra perspectiva teórica y metodológica que va a ir surgiendo, pero sin esa necesidad de establecer un modelo universal, sino que debemos integrarla de qué manera. Sinérgica sus métodos y metodologías que me van a permitir reconciliar las visiones diferentes en ese marco de la multidiversidad de la educación. Esta reflexión o ese señalamiento que nos ha impuesto lo que hemos venido escuchando la tarde de hoy me gustaría pues citar o compartir con ustedes una cita de Edgar Morin o Morán que nos dice que la modernidad que la modernidad nos acostumbró a movernos en la certidumbre, pero los nuevos tiempos requieren manejar la incertidumbre y el caos. Pero este mismo autor nos dice que hoy se necesita entrar en una relación dialógica que integre lo antagónico con lo complementario, pero sobre todo si se quiere aumentar nuestra capacidad como educadores para dar respuesta a la realidad tan cambiante y esto significa que la educación no se puede concebir dentro de una estructura rígida. Entonces, en este sentido yo quisiera que los compañeros del doctorado opinaran o reflexionaran un poco partiendo de lo que Edgar Morin nos señala o nos establece sobre estos elementos. Uno, la incertidumbre. Dos, el caos. Y tres, la relación dialógica que necesitamos integrar para llevar a cabo la educación partiendo de esa proposición o esa premisa de lo que viene siendo la praxis pedagógica o andragógica del maestro de hoy. Muchas, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ester Tejeda. ¿Sí me escuchan bien, profe? Sí, Ester Eider. Bueno, con relación a lo que dice Morin, como usted lo menciona, yo siempre he tenido una crítica frente al tratamiento que se le ha dado a la andragogía, que en nombre de ella se sacrifica la educación. Gracias a Dios está esta plataforma de aprendizaje que a pesar de ser, a pesar de la distancia nos acerca. Porque la andragogía se utiliza, se está utilizando de tal manera que está como quitándole esa emoción que hay que ponerle al proceso educativo. Porque no hay más, esa es una posición muy personal, no hay más tedioso que sentarse a escuchar a un docente utilizando de una manera inadecuada un proceso andragógico. Es estresante. Por eso vuelvo y menciono que se sacrifique en la praxis el proceso educativo. Porque es lineal, se aparta mucho de lo pedagógico, que no sé, a pesar de que son posiciones de educación para adultos y educación para niños, deben tomarse elementos de cada uno para enriquecerse, no alejarla de tal manera que se sacrifique nuevamente la educación. Entonces, ese era mi aporte, de que en nombre de la andragogía se está sacrificando el proceso educativo porque se hace muy lineal y se hace muy magistral. Entonces, le quita la esencia al proceso educativo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Neider. Efectivamente, si no hay un conocimiento sobre lo que viene siendo la filosofía andragógica, se puede caer en el círculo vicioso de orientar una praxis formativa que haga es una mistura entre diversos métodos y teorías de aprendizaje, ¿no? Y que tal vez sacrificar o aniquilar la educación y, como usted lo dice, romper con esa emoción o ese interés que genera el proceso educativo nos permite a nosotros pues reflexionar si verdaderamente cada uno dentro de su praxis enfocada en la andragogía lo está haciendo de manera correcta. Recordando en este sentido que la andragogía tiene unos objetivos bien definidos y unos principios que se orientan a uno, a promover la participación, dos, que está basado en un principio de horizontalidad y tres, que está la flexibilidad. Recordando que esa participación viene siendo por el reconocimiento del sujeto de que es el adulto, que tiene una experiencia previa en su aprendizaje y que más que generar un proceso mecta cognitivo es un proceso de compartir saberes, conocimientos y que en el marco de ese proceso de participación nos orienta el desarrollo de la formación continua del sujeto adulto a ver de qué manera nosotros vamos siendo corresponsables de nuestro aprendizaje y que sea confundido dentro de lo que es la andragogía a la flexibilidad con dejar hacer o dejar pasar o yo cumplo cuando quiero, ¿no? Esa flexibilidad busca responder las necesidades particulares del sujeto y esa adaptación que hace de acuerdo también al contexto en el cual él se desenvuelve. Y que ya habiendo compartido con ustedes estos tres principios dentro de esos objetivos que tiene la andragogía tenemos uno, que está basada en adquirir una comprensión madura de sí mismo porque tenemos que entender qué necesidades, motivaciones, intereses, capacidades, aceptar y respetar objetivamente por lo que somos y luchamos por ser mejores. También dentro de esos objetivos podríamos considerar ese desarrollo de una actitud de aceptación, de amor, de respeto hacia otros y hacia nosotros mismos que nos permita dentro de esta meta involucrar, aprender a distinguir entre la gente y sus ideas, en aprender a cuestionar también nuestras ideas y la de los demás sin sentirnos de esta manera amenazados o que estamos provocando a otros, sino que también la andragogía nos ayuda a fortalecer dentro de nuestras competencias y esa empatía y esa empatía y ese sincero deseo de ayudar en el proceso colectivo del conocimiento nos invita también a desarrollar una actitud dinámica hacia la vida porque el hecho es de que las personas van a cambiar y que van a adquirir esa visión o ese hábito de mirar cada experiencia como una oportunidad de aprender para volvernos más hábiles durante nuestro aprendizaje y que no obstante nos permita también aprender a reaccionar ante las causas, no ante los síntomas ni a la conducta, porque tal vez los procesos tradicionales que no fueron malos pero que sí hemos ido reconstruyendo en la medida que hemos ido evolucionando como sociedad nos llevaban a enfrascarnos en lo que eran los síntomas en esa conducta, ahora debemos reaccionar frente a la causa y que además la andragogía nos permite dentro de esos objetivos adquirir esas habilidades que nos permitan desarrollar nuestro potencial personal, entender los valores esenciales de la experiencia humana y comprender a la sociedad y dirigir los cambios sociales, entonces me parece muy interesante Schneider lo que nos comentas sobre esa postura porque efectivamente es así, se ve a la andragogía de una manera errada y puede generar unas controversias y paradojas que hacen que la praxis en este caso de que no es el docente es el facilitador, el que va a orientar el aprendizaje, que genera unos acuerdos en colectivo con el adulto, se pierda en el intento, su visión y su misión dentro de la educación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o Schneider quiere apoyar la idea? Gracias doctor, es importante desarrollar ese punto, digamos, como ese punto de vista desde la pedagogía contextualizada, ¿verdad? El hecho de internalizar los aspectos que los estudiantes deben manejar desde su cotidianidad y a partir de ahí, ¿cómo podemos nosotros, como pedagogos, como maestros, ser vehículos para que este conocimiento sea fructífero para ellos? Que ellos vean que lo que están aprendiendo pueden de cierta manera aplicarle a su diario vivir. Ese yo creo que es uno de los retos que la educación en todas las... Digamos, en todos los tipos, ya sea primaria, preescolar, secundaria, inclusive desde la parte de educación superior, es un reto en que se debe convertir para que ellos consideren que el acto de la educación sea algo benéfico para su vida y sea un agente de cambio. Bien, Arleth, primero hay que partir de esa contextualización de la educación. Actualmente en América Latina se ha venido trabajando no solamente en responder a lo que nos establece la UNESCO, sino también en enfocarnos en currículos o en filosofías de la educación lugarizada. Teniendo ya nosotros claro esa visión de generar un proceso pedagógico que va a incluir la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica, la dimensión sociocultural, familiar, las diversas dimensiones que están inmersas como rutas del proceso de enseñanza y aprendizaje, que en el momento también de nosotros de construir el proyecto educativo institucional, partiendo de esa contextualización, nos permite a nosotros atender en función a las demandas de las estrategias y metodologías que el sujeto aprendiz dentro de su entorno nos exige. Y que es donde nosotros debemos generar un proceso formativo que no esté enmarcado en esa estandarización de la educación, que lamentablemente tal vez porque tenemos a veces hacinamiento dentro de los espacios de aprendizaje, los maestros tenemos que atender 40, 50 estudiantes, y que a veces se nos hace un poco complejo el adecuar las estrategias y los métodos para realmente considerar estas transformaciones determinadas que van en función a diversas variables. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos lleguen? Entonces, contextualizando, siendo creativos, promoviendo también el pensamiento crítico, estableciendo lo que Morán nos dice en esa cita que yo compartía con ustedes, que hablaba de la dialogicidad de esa construcción colectiva en cualquiera de los niveles, siempre viendo la figura del maestro de acuerdo al desarrollo evolutivo del ser, pero a estas variables biológicas, socioafectivas, cognitivas, históricas y relativas que están dentro de cada individuo. Entonces, sí, realmente la educación de hoy nos ha costado un poco adaptarnos a los cambios producto de la evolución de las nuevas generaciones, pero sí estamos generando aportes que van en consonancia, en correspondencia, no solo a lo que establecen los teóricos, sino también nosotros desde el punto de vista procedimental. En ocasiones ocurre que un maestro lo ejecuta, tal vez sin conocer la teoría, pero su práctica le ha permitido ser un maestro innovador y que ha hecho que cada uno de los temas, o mejor dicho, de los elementos que queremos hacer dentro del proceso holístico integral del individuo, trascienda en el tiempo. Y al respecto, pues, nos invita a construir la sociedad que queremos. Yo, en el primer encuentro, compartía con ustedes que lamentablemente, cuando se han generado las políticas educativas, se ha visto a la educación como un proceso de manipulación de las mentes. Cómo quienes manejan al poder, pero desde un punto de vista partidista, orientan las políticas a ver cómo la ruta es la que a mí me interesa que la sociedad mantenga. Y realmente la mejor inversión que podemos hacer dentro de una sociedad cambiante es en educación. El acceder a la educación, como a través de los diversos medios. Pueden ser digitales, desde la educación rural, desde la educación urbana, desde la etnoeducación, desde la educación indígena, desde la negritud. Es eso, es contextualizar, porque el currículo lo es todo. El currículo no solo es el cuadernillo que nos entrega el MEN, sino es esa visión que el currículo tiene desde el lápiz que utilizamos para hacer del proceso pedagógico un medio interesante de aprendizaje. Estoy de acuerdo con usted, y permitiéndome interrumpirle, el hecho de establecer que este currículo oculto sea una parte específica de la concepción de este aprendizaje, de esos conocimientos que ellos deben adquirir para poder seguir avanzando en su proceso pedagógico. Y a partir de ahí, también estructurar el hecho de establecer estrategias que permitan que esos estudiantes puedan alcanzar esas competencias, esos conocimientos, esas, de pronto, ventajas competitivas en medio de muchos perfiles que ellos pueden adoptar para que puedan servir, en una muy buena palabra, en un muy buen concepto, puedan servir ante la sociedad que se está desenvolviendo en este momento. Y ahí voy con lo que usted dice del currículo, el hecho de establecer ciertos parámetros, ciertos criterios, establecer de cierta manera el hecho de pretender sacar unos buenos elementos a la sociedad, tiene que ir inmersa a ese currículo oculto, de lo que nosotros pretendemos que los estudiantes respondan, que los estudiantes estén en constante, digamos, aprendizaje, y en medio de este aprendizaje, brindar a la sociedad el hecho de saber que yo puedo sacar algo benéfico a mi círculo por lo que yo sé y por lo que yo he experimentado. A partir de ahí, creo que se pueden hacer grandes modificaciones a nivel de pedagogía, a nivel de andragogía y a nivel de currículo como tal. Gracias, Arlet. Qué interesante esta afirmación, porque hablamos de ese aprendizaje también por experiencia, ¿no? Y es generar un equilibrio entre la currícula establecida por el ente rector, pero también es cómo nosotros, desde nuestra gestión escolar, como maestros, como maestras, como docentes, facilitadores del aprendizaje, nos permita, desde el currículo oculto, generar las acciones que permitan ver un proceso explicativo, interpretativo, descriptivo, de análisis, del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que también podamos representarlo como esa acción de enseñanza en el proceso de qué? De pensar y de reflexionar. Entonces, efectivamente, estamos en la búsqueda de tener ciudadanos y ciudadanas que sirvan a la nación, pero que no sirvan desde una práctica de esclavitud, de trabajador y patrono, sino que realmente desde los escenarios educativos comiencen a construir la sociedad soñada o la sociedad esperada, no saliéndonos de la ruta, tal vez, de la ética y de la moral, pero sí desde la innovación y desde la construcción colectiva, siendo un paradigma emergente en la educación y en las cuales nosotros tenemos esa responsabilidad propia de hacer o de tener una cosmovisión de un arte educativo que sea transformador, que también permita el empoderamiento de la sociedad y que al respecto tengamos ciudadanos y ciudadanas críticos y reflexivos. Gracias, Arlet. Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Ajá, creo que Javier estaba primero tomando la palabra. Gracias, muy amable. Me presento, Javier Jaime Rodríguez. En el primer encuentro no pude estar porque no tenía problema ahí con la plataforma. En vez de valorar la exposición del doctor, Marco José y los demás compañeros en sus diversas interpretaciones. Mirando la parte de la pedagogía y la andragogía, considero que debe haber una articulación entre las mismas en el sentido de desempeñar las funciones, en el caso de nosotros como futuros doctorandos de la mejor manera. Desde nuestras comunidades educativas podemos implementar esas nuevas ideas, esas nuevas visiones a nuestro personal docente, personal de los estudiantes y en general a toda la comunidad educativa porque desde el punto de vista filosófico me tuve un momentico analizando el concepto del doctor sobre la parte de la filosofía que es el de trabajar también el ser, la persona. Y desde esa parte, desde la filosofía se puede complementar muchísimas cosas sabiendo que la idea que tenemos nosotros desde la filosofía es que se inicia con un interrogante y ese no va a tener un fin último de las cosas, sino a partir de ahí va a haber muchas opciones de interpretación. Entonces, en ese sentido, lo que decía el doctor Marco José en cuanto a ser creativo, desarrollar esa creatividad con los estudiantes, el pensamiento crítico también, ser innovadores. innovadores, ¿no? Nosotros como docentes, y repito, ¿no? Futuros doctores en humanidades, mención en educación, es un gran reto que tenemos como docentes. La incertidumbre está expuesta, claro que sí, tenemos mucha incertidumbre en lo que a lo largo de estos años puede suceder a través de la educación, pero eso es un reto, vuelvo y repito, es un reto. Podemos de pronto generar caos de pronto de parte de los estudiantes, pero si articulamos, yo siempre insisto, debemos articular esa parte pedagógica complementándola con muchas visiones a través de la pedagogía, de la didáctica, y este autorado de esa manera nos lleva a complementarnos. Yo pienso que las humanidades, porque hay mucho, mucho de filosofía, y la filosofía es eso, es ir descubriñando, y ojalá que al terminar este gran doctorado, pues llevemos a feliz término todas las ideas que nos transmitan todos los formadores, en cabeza de la doctora Soledad. Esa es mi reflexión, doctor. Muchas gracias, Javier. Mira, haciendo una síntesis a lo que exponías, nosotros en el encuentro anterior partíamos de la educación como un elemento de apoyo en los procesos de cambio social, y teníamos la premisa de que toda sociedad ve a la educación de calidad como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las diferentes generaciones. Y hacíamos el debate o la reflexión de que esa educación de calidad debe romper los estándares. Siempre decimos los criterios de calidad van en función de un número. Cuántos niños y niñas o adolescentes aprendieron a leer y a escribir durante el periodo académico, se presentan las pruebas a ver, y un número refleja la educación de calidad. Y si nosotros realmente rompemos con ese paradigma de la estandarización, nos permite tener una educación más atenta a las necesidades individuales de las generaciones, porque ya el maestro no trabajaría solo en función, como lo decía Arlette hace un momento, al cuadernillo que nos entrega el Ministerio de Educación, sino que también va a responder al contexto, a la necesidad real, al sujeto, al individuo que tiene ese deseo de aprender. Porque es de admirar de que pese a las dificultades, seguimos viendo una generación que acude a los espacios de aprendizaje. Y que nosotros tenemos la tarea, tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad de seguir haciendo el acto pedagógico interesante, atractivo, llamativo. Y mira, esa búsqueda que tú nos dices que ambas deben trabajar en conjunto. Y efectivamente, la andragogía tomada solo hacia el aprendizaje del adulto va en correspondencia también a la pedagogía como la forma y manera de hacer educación, viendo a la pedagogía también que responde a las políticas educativas y también a los métodos y estrategias de enseñanza. Entonces, gracias Javier por tu participación. Veo con la mano levantada a Libaldi, a Drubal y a Gaby. Entonces, Libaldi, te escuchamos. Muy buenas tardes, profes y compañeros. Bueno, al ver, cuando empezamos a socializar pedagogía y andragogía, uno podría suponer que hay unos límites entre una y la otra. Es decir, que una aplica para unas partes y otra para otros lugares. Y a veces no es del todo cierto. Podríamos suponer que en las escuelas seríamos totalmente pedagógicos y en las universidades o educación superior seríamos totalmente andragógicos. Pero olvidamos que existe o debe existir una transición, una, lo llaman acá en Colombia, una coherencia vertical que nos permita llegar del uno al otro. Y eso podría suceder con los estudiantes que se encuentran en la media, 10 y 11, que son los que a futuro en uno o dos años van a ingresar a las universidades. Con esto quiero decir que todas las personas que nos dediquemos a la enseñanza deberíamos conocer ambos estilos, tanto de pedagogía como de andragogía. Porque de cierto modo en la escuela siempre van a existir diferentes niveles. Y dependiendo del nivel de educación, la pedagogía debe ir saliendo un poco y entrando un poco más en la pedagogía. Es decir, a medida que avanzamos en el nivel o el grado de enseñanza, se debe despegar un poco y darle más responsabilidad en el proceso de enseñanza a quien aprende. Y lo cual no quiere decir que cuando lleguemos a las universidades vamos a encontrarnos con personas totalmente formadas. Luego, los que están en las universidades también deben hacer uso de la pedagogía porque es posible que encuentren adultos, entre comillas, en edad, pero no en su nivel de formación. Y como la idea no es evaluar y decir, este está bien y este no sirve, sino apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces quien trabaja donde hay que aplicar andragogía por edades o cronología también debería saber o aplicar pedagogía en ciertos casos que lo ameriten. En conclusión, profe, creo que ambas deberían ser de conocimiento de las personas que nos dediquemos a la educación y que lo importante es encontrar el equilibrio, el balance entre ellas, cuándo utilizar una o parte de una y cuándo utilizar la otra. Es más, en algunos contextos podríamos incluso estar utilizando las dos de manera simultánea dependiendo la necesidad de los grupos que no son siempre homogéneos. Es más, la mayoría de veces son heterogéneos. Gracias. Chévere, Libaldi. Estoy compartiendo con ustedes en pantalla un material que trabajamos en el primer encuentro sincrónico donde establecimos unas diferencias entre lo que viene siendo la pedagogía y la andragogía. Es importante que ustedes como pertenecientes a esta sociedad del conocimiento y como doctorandos en el área de humanidades y la educación veamos lo que está asociado hacia cada una de ellas. Viendo a la pedagogía como ese conjunto de actividades que nos permitan investigar problemas, pero que también es ese conjunto de acciones que se van a llevar a cabo en el campo educativo. La pedagogía está inmersa en todas las edades y que la pedagogía como forma y manera de hacer educación nos va a permitir a nosotros sistematizar el proceso educacional mediante métodos y estrategias. En cambio, la andragogía que parte de esa pedagogía la vemos como una ciencia y método, pero que sí está destinada a una edad específica que viene siendo el aprendizaje del adulto. Y mira que yo en ese material les compartía que habían diversas acepciones y van conforme a lo que cada doctor establece, ya sea Noble, sea Félix Adam que nos habla que pueda ser una ciencia, otros como una disciplina, como métodos, como lineamiento, como ese acceso flexible de la educación que va a representar una alternativa hacia el adulto donde partiendo de ese principio de horizontalidad y flexibilidad exista mayor confianza y compromiso y que su aprendizaje sea eficaz. Pero que dentro de ellas participa la didáctica como arte de enseñar como se los estaba diciendo hace un momento. Pero mira lo que yo les establecía también, que habían otras perspectivas de ver a la educación y que éstas sí se orientan en función a la edad. ¿Ok? Tenemos una paidagogía que sí es sobre la educación en el infante que es la que nosotros vemos en la educación preescolar y la educación primaria pero tenemos también la educación del adolescente, la que está en la educación media o la educación secundaria que es la ebegogía, pero también tenemos la gerontogogía que es la educación de los adultos mayores. Viendo de que nosotros a medida que vamos desarrollando evolutivamente y de acuerdo a nuestra edad, nuestras características, al grado de madurez, también aparece la gerontogogía para aquellos que ya están en adultez tardía. Aquellas personas mayores de 60 años, 55, 60 años, dependiendo de las características también del contexto donde se lleva a cabo la educación, que es la educación del adulto mayor. Y que es un proceso donde comienzan a resurgir esa estabilidad, la creatividad y la productividad y es la fase en la cual viene la aceptación de los cambios físicos del individuo. Entonces, veamos, o es importante que todos los estudiantes del doctorado comprendan que la pedagogía está inmersa en todos los procesos. ¿Sí? Como la manera de hacer la educación. Ya las otras iban siendo de acuerdo entonces al desarrollo evolutivo y en atención también a la edad y a las características específicas del individuo. Perfecto, Libaldi. Tengo a Azdrubal o querías comentar algo adicional, Libaldi. No, profe, muchas gracias. A ti. Azdrubal. Muy buenas tardes a todos. Profesor, mire, mi cuestionamiento es hacia lo siguiente. De Edgar Morin, he visto realmente como muy importante la concepción que él tiene de educación, ¿verdad? Donde él expresa que la educación es un proceso sistemático, dinámico, pero además cíclico, que establece la proporcionalidad de los saberes y que además condiciona que el mundo ha de alfabetizarse siempre. Partiendo de la premisa universal de que todos somos ignorantes, siempre existirá la posibilidad de aprender porque aprender deviene en el ser múltiples habilidades. Entonces, doctor, mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿Cómo, a través de esta multidisciplinariedad que nosotros manejamos en la educación, podemos sacarle provecho a esta concepción de educación que nos plantea Morin? Bien, Azdrubal. Tomar en consideración la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin y asociarlo a la educación, nos permite a nosotros tomar en correspondencia la importancia que tiene defender el modelo de vida que se entienda a la libertad como la responsabilidad y como un modelo de convivencia que esté orientado hacia la democracia participativa. Es decir, es como nosotros tomando esta visión de la educación desde la complejidad podamos proyectarla hacia la globalidad. Y si nosotros la proyectamos hacia la globalidad, podemos desarrollar propuestas e iniciativas que permitan la mejora de nuestro sistema educativo y que se ha venido haciendo de manera continua dentro de la educación en América Latina. Colombia en estos momentos está viviendo un proceso de cambio o de transformación en su educación. Y creo que es algo que van a empezar a hacer partícipe todos los que son parte del sistema educativo colombiano y caer en las controversias políticas y más desde esa polarización que se ha logrado ver. Pero si esos cambios es porque una de las cosas que está buscando, según lo que he venido leyendo y observando, es el adaptar la educación a esa complejidad. Entonces, ¿cómo podemos tomar una educación multicultural, diversa, plural, donde exista esa multidisciplinariedad, ese compartir entre los ejes transversales que están establecidos dentro del currículo, pero que también responda a las exigencias de la sociedad actual? Y como lo dice Edgar Morín, que es proyectarnos hacia la globalidad. Entonces, te agradezco a Azdrúbal por esa concepción tan interesante, viendo a la educación con un pensamiento transcomplejo y que ha sido un tema de mucha discusión en ese entretejido de hacer educación. Porque realmente la dinámica social, la evolución tecnológica, histórica, el comportamiento social nos ha llevado a ese entretejido para aprender, desaprender y reaprender en el mundo globalizado en el que nos encontramos hoy. ¿Querías agregar algo, Azdrúbal? Doctor, mire, me parece muy completo su apreciación, pero, por ejemplo, yo siempre he estado observando que en ese trascegar de ideas y de contenidos, la educación la hemos llevado mucho a la parte de los aprendizajes, meramente de la parte del conocimiento puntual. Y no hemos avanzado en acercar el humanismo a la misma educación, al mismo proceso de aprendizaje y de enseñanza, que es lo que realmente vemos que es la exigencia en estos momentos más vital, o sea, vital en la educación. Y yo quisiera saber cómo pudiéramos hacer ese empalme, ¿verdad? Entre esta concepción de meramente conocimientos para el saber y el humanismo, acercarlo al conocimiento. Vale, Azdrúbal, gracias. Realmente, el modelo educativo, y tú lo hablas desde la experiencia en Colombia, ha estado dirigido solo a esa estandarización. Y es responder a un aprendizaje puntual porque se ha tomado solo, como lo decía hace un momento, en lo cognitivo, o en esa magdonalización de la educación, donde lo que más vale es la educación bancaria. ¿Qué tanto aprende el estudiante desde la memorización, pero no desde la asociación, o desde el descubrimiento, desde la experimentación? Y realmente, tener una sociedad más humanista, o un proceso educativo verdaderamente humano, o desde el humanismo, se convierte en un reto permanente y en un gran desafío. Y decirle que existe, pues, una fórmula para resolver ya los problemas asociados a la educación, o tal vez ese desinterés que hay por parte de quienes administran la educación en la región, es decirte mentiras. Pero sí, podríamos decir que debemos partir de ese diagnóstico inicial, de esa revisión de los problemas reales que nos permitan a nosotros ser maestros más sensibles, más éticos, que no nos enfoquemos solo en la linealidad, sino que nos enfoquemos también en el pensamiento divergente, en ese pensamiento literal, en esa construcción compartida de saberes. Y que luego de esa contextualización, en el marco de todas esas teorías del aprendizaje que yo le estoy refiriendo, nos permita generar planes educativos con un proyecto educativo institucional que dé la columna vertebral de hacer la currícula propia de la institución escolar. Tomando solo lo que establezca el MEN como un referente, pero que nuestro PEI, nuestro proyecto educativo desde la escuela, sea la que vaya a dar pie a nuestros proyectos de aprendizaje y a su aplicabilidad dentro del entorno donde nos estamos desenvolviendo. Y eso permite la incorporación de todos los gestores educativos, familia, comunidad, personal administrativo, docente, personal de apoyo, las rutas de atención psicopedagógica, y en este sentido, el protagonista del hecho escolar, que es el sujeto aprendiz. Entonces, realmente sabemos que dentro de este desafío y desde este reto que nos presenta la educación hoy, estamos llamados a diversificar la misma, a trabajar desde la multiculturalidad, y que además nos permita tomar ese término de la educación lugarizada y contextualizada. No quisiera tomarlo o afirmarlo, pero lo que he venido viendo en ese cambio que se está generando a nivel de Colombia, y que ya en Venezuela también nosotros hemos revisado un poco al respecto, es que estos cambios que tal vez al inicio en materia de educación se puedan generar, es cuestión de que los maestros y las maestras sigan con el compromiso de la formación integral del ciudadano, de las nuevas generaciones de la nación donde ustedes se encuentran inmersos. Gracias, Asdrúbal, de verdad, ha sido un constructo que nos lleva a la reflexión, y si partimos de allí, creo que el debate sería sumamente interesante. Te invito, Asdrúbal, que si no has elaborado el artículo científico, partas desde ese pensamiento o esa postura de Morín, y que además lo veamos con ese enfoque de la educación humanística y de los procesos educativos transformacionales que estamos inmersos hoy. De verdad, muchísimas gracias, Asdrúbal. Veía a Yesevi también con la mano levantada hace un momento. Profe, yo... Ay, Gaby, porque Gaby te había visto que había salido y volviste a ingresar. Gracias, Gaby. Buenas tardes, profe Marco, ¿cómo está? Y saludos a todos los compañeros. Bueno, para hablar un poquito de todo lo que se ha dicho, profesor, tenemos que Edgar Morín plantea que el conocimiento humano se funda a través de la percepción de los sentidos, ¿verdad? Allí es que empezamos nosotros a conocer del mundo, a percibir estímulos, que luego esos estímulos el cerebro nos los va a transformar en interpretaciones personales de esa realidad que cada uno de nosotros vivimos. Lógicamente, Morín habla de una teoría de transcompleja, porque se dice que eso transcomplejo es porque siempre se está en una búsqueda incesante de explicar todo lo que sucede alrededor de uno de esa realidad y tratar de darle un tejido de conocimiento desde diferentes visiones. Ahora bien, también dice Morín, ¿verdad?, que el razonamiento complejo permite que se sumen habilidades mentales de la persona, cómo él, cómo acciona él, cómo comprende los conceptos, que use la lógica, que le dé la creación de nuevas ideas y lógicamente pueda descomponer un problema para poderlo resolver. Ahora bien, nosotros tenemos claro que en la educación tenemos que, va a intervenir lógicamente lo que es el poder. Allí decía Fulcob y Durkheim hablaban de la teoría del poder, cómo a través del poder podemos manipular y manejar a la sociedad. La educación no se escapa de eso, no se ha escapado jamás de esa manipulación. Siempre va a haber una manipulación por parte de esos entes de poder. En el caso de los gobiernos, lógica... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 ¿Te escuchas bien? ¿Te escuchamos? Ah, ok. Continuando. No sé dónde quedé, pero cada sistema de gobierno va a implementar unas políticas educativas que lógicamente van a incidir en eso que nosotros los docentes tenemos que impartir en las aulas de clase tomando en cuenta que la educación primeramente tiene que tomar qué objetivos va a lograr en cada grado y en cada nivel, a qué perfil de egresado queremos obtener, los ejes transversales que vamos a incluir allí en ese, digamos, en ese currículo oculto. ¿Cuáles son los fines de la educación según la carta magna de cada país? ¿Cuál es ese currículo técnico y cuál es el currículo oculto que debemos manejar? Trabajando también, lógicamente, con los proyectos de aprendizaje, los proyectos escolares de cada institución, los proyectos culturales, ambientales, y lógicamente, involucrando a todos los actores educativos, a la comunidad, al punto y círculo donde se ubica en la institución. Todos estos cambios educativos decíamos que la teoría del poder es un desafío que tiene la educación de poder trascender todos estos elementos normativos que nos impone el sistema para que podamos nosotros responder a esos comportamientos sociales que queremos que nuestros estudiantes cambien y promover acciones que me permitan el crecimiento, el desarrollo y la evolución tanto del individuo como del colectivo o de la sociedad. Entonces, lógicamente, hay un estilo, cada profesor tiene un estilo de enseñanza, y en ese estilo es lo que él va marcando en los estudiantes. va de que vaya más allá de un conocimiento, como decía usted, la educación bancaria, vaya más allá de un conocimiento científico a realmente obtener lo que él necesite para defenderse en su adultez y en su... cuando ya él esté en el campo laboral. ¿Sí me escucharon, profesor? Sí, Gaby. Qué interesante lo que referías sobre ese análisis del poder que nos hace F. Paul, viéndose primeramente, como tú lo estabas diciendo, de que el poder no es algo que debe poseer solo la clase dominante, ¿no? Y F. Paul lo refiere así, y que más que una propiedad, el poder debe ser una estrategia, y que además que el poder no se posee, el poder se ejerce. Y si nosotros partimos de esa postura que F. Paul nos establece a nosotros acerca de la concepción de poder, él mismo debe tomarse como una red productiva que va a atravesar a todo el cuerpo social. Entonces, ver a la educación no como manipular las mentes o como asociarla a que a mí me interesa, a que tú estés de mi lado o no, sino verla como esa red de interconexión, esa producción o esa productividad que se debe generar a nivel social, y que además de ver esa red de interconexión sea algún modo que conforman una sociedad donde se involucren todas las características específicas de la población. Y ahí hablamos de lo cultural, de lo ambiental, de político, desde todas las aristas que conforman a la sociedad como un sistema. Y que la educación es entonces ese sistema nervioso central central que dirige, que dirige a un país, a una nación, y que nos ayuda a la construcción de la sociedad que todos queremos. qué buena esta postura tan interesante. Estamos tomando otros teóricos donde también hablabas de Max Weber, hablabas de Foucault, sobre las relaciones de poder, pero cómo tenerlo inmerso desde la educación contextualizada, pero que además también va en consonancia con lo que Edgar Morín nos plantea. Gracias, Gaby. Tenía a Yesevi también con la mano levantada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Este, la compañera decía, la compañera Buenas tardes, doctor. Hola, ¿Sí me escuchan? Sí le escucho, Yesevit. Hola, buenas tardes. Algo importante decía la compañera y el compañero Gaby hablaba sobre la impositiva y el compañero Olivaldi hablaba sobre la transición que se debe aplicar en ciertos niveles. Ejemplo de ello, un niño que se encuentra en el nivel preescolar a entrar a la básica primaria debía haber un medio de transición, debía haber una transición para que ellos se vayan involucrando así como sucede a los estudiantes que pasan a la media académica que vienen de la básica secundaria y los dos grados 10 y 11 que pasan a la media académica. Debe haber algo de transición. Entonces, la realidad es lo que dice la compañera Gaby la imposición por parte de los gobiernos de turno, pero qué tan buena será la imposición si al momento de evaluar los resultados son totalmente diferentes a todo lo que ellos hayan impuesto a lo que ellos han determinado en el sistema de educación de cada país. Ejemplo de nosotros Colombia, una educación estandarizada con unos lineamientos curriculares que se deben cumplir en cada grado. Pero también hablaba del currículo oculto que la realidad el currículo oculto nos muestra la realidad en el cual debemos implementar una estrategia ante las realidades de cada institución educativa, de cada estudiante porque son estudiantes con modelos con una capacidad de aprendizaje totalmente totalmente diferente al otro. Entonces, qué tan bueno eficacia han sido todas esas estrategias, todos esos lineamientos, todo ese sistema de estándares de calidad o esa imposición que ha puesto a él, al momento de evaluar son resultados totalmente diferentes a lo que ellos quieren. Entonces, vienen los señalamientos al sistema educativo implantado por cada uno de los entes territoriales o por su defecto en cada institución educativa. Gracias, Yesevit. Efectivamente se hace necesario establecer una articulación del niño en la escuela en cada uno de los niveles. Si revisamos la legislación de Colombia que es el lugar donde estás ubicado, solamente tenemos que es un grado obligatorio del preescolar para ir a la educación primaria y tal vez ese proceso de incorporación a lo que es la educación preescolar como grado obligatorio no viene siendo tampoco como una exigencia que permita que los niños y niñas tengan ese proceso de transición y los modelos pedagógicos del docente del primer grado en la educación primaria tal vez en algunos casos no orientan a que el niño tenga un proceso pedagógico de mayor estímulo y confianza esto no significa que esté haciendo una crítica al maestro y a la maestra que tenga la responsabilidad de dirigir el arte de educar en estos primeros años que son tan importantes en la formación integral del sujeto pero esto ocurre es a esa estandarización ocurre es a esos lineamientos impositivos en materia de educación porque ¿por qué no tomar a los maestros a las maestras a los docentes de los diversos niveles para la construcción colectiva de su currícula sino que un grupo minoritario se encargan de construir los lineamientos curriculares desde su creencia desde su supuesto y lo convierten en un lineamiento estándar para todos pero no es lo mismo hablar de un proceso educativo en Bogotá que hablarlo en la costa de Colombia y es allí donde cabe ese tema de la contextualización de la educación y de la lugarización de la educación entonces toma gran relevancia el hecho de hacer proyectos educativos institucionales donde se promueva la participación de todos los que asumen un rol protagónico en el arte de enseñar en el proceso de formación continua del sujeto entonces me agrada ese hecho de ver de la importancia que tiene la transición en los niveles aunado a que partiendo de lo que yo compartí hace un momento con ustedes de la forma y manera de hacer educación de acuerdo a las edades y que cada una pues se le da un nombre o una denominación las estrategias y los métodos varían entonces allí cumple un rol muy importante la pedagogía porque es que como nosotros vamos adaptando esas currículas también a la edad y al proceso de evolución del sujeto entonces esa imposición que se ha generado es por la mala concepción de poder entonces mira que cada uno de los que hemos venido tomando hoy un rol importante en la participación de este encuentro hacemos desde nuestra experiencia una visión distinta de lo que es la educación y la educación para las generaciones futuras acá Victoria indica que se puede afirmar que la educación ha sido y sigue siendo prioridad en los seres humanos y que el currículo existe y parte de él es estático pero los docentes hacemos el cambio en esa parte que podemos variar haciendo currículo por medio de la metodología estrategias y evaluaciones mira lo que ella señala y ustedes lo han comentado en sus intervenciones es ese dinamismo que desde el currículo oculto también se va a generar viendo al currículo no como ese proceso estático o solamente de un lineamiento sino viéndolo el currículo como un todo entonces creo que Yesevit ibas a agregar algo no ya pues siempre he defendido esa 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 parte de lo que son de lo que hablaba usted que indiscutiblemente la imposición en el ente territorial desde la desde el gobierno en la cabeza de la de los que manejan el sistema educativo siempre ha sido una imposición más no buscan eh buscan siempre la estandarizar todo el sistema educativo pero se olvidan de que eh en el accionar en el que hacer pedagógico de cada institución educativa de cada ente territorial es más de cada de cada lugar de la geografía nacional es diferente es diferente y hay que trabajarle a eso a que no debemos este seguir con ese eh la implementación del asignaturismo o sea nos preocupamos por dar más este eh dar o sea como te digo este tener eh una evaluación positiva ante el asignaturismo que responder a todo ese contexto en el cual se desempeña el cada aprendiz su edad de acuerdo a su condición y de acuerdo a todos esos aspectos que debe involucrar la educación y vemos que la andragogía eh apunta a eso y que bueno que en esta parte de nuestra formación como como futuros doctores eh tengamos ese conocimiento o o volquemos nuestra mirada fijemos la atención en ella porque en ella de seguro vamos a encontrar este una nueva estrategia una nueva oportunidad de ver todo el aspecto de educación gracias Yesevit eh te comento te comento de manera de anécdota y a todos los compañeros nosotros en Venezuela eh tenemos muchos años tratando de hacer una transformación al currículo de por sí en estos momentos en la educación primaria y media no hablamos de un currículo definido sino hablamos de un currículo contextualizado y es tarea de los maestros asumir la responsabilidad de poder generar la adaptación curricular y en esas formaciones a los maestros de mi territorio y bueno creo que Gaby también lo tuvo que haber vivido allá en Marinas nosotros acá en Táchira fuimos por todos los niveles generando un levantamiento un diagnóstico institucional para poder acoplar nuestro currículo y yo recuerdo que en esas intervenciones de quienes bueno de los estudiosos a cargo en cada localidad de generar este proceso me decían que como un niño de educación preescolar podía ser un diagnóstico de su educación y yo les decía que bueno que el niño a través del garabateo a través del dibujo a través de la imagen podría compartirnos la visión real de educación y llegué a una escuela a aplicar ese diagnóstico y una de las preguntas era se le pedía al niño que dibujara su escuela y a su maestra y que dibujara la escuela que él quería y en ese primer dibujo el niño dibujó una bruja y nosotros al momento de hacer lectura al dibujo del niño nos daba la impresión de que veía la educación como un proceso como un proceso impositivo donde el niño no se sentía a gusto pero la escuela que quería ese niño dibujó un centro escolar basado en la recreación o con espacios abiertos donde ese niño señalaba esa educación contextualizada y yo lo colocaba como ejemplo para que los maestros observara de que todos tenemos una gran responsabilidad por convertir a la educación en un espacio de interés para todos de acceso de permanencia pero que debe partir desde la creatividad y desde la innovación entonces Yasevil gracias por esta intervención tan interesante acerca de los procesos formativos de esa mirada de ver a la educación y que nosotros y ustedes como futuros doctores encargados de hacer ciencia de construir sus modelos o aproximaciones teóricas generemos un aporte a la educación de América Latina y del mundo tanto Yasevil no sé cómo estás con tu tesis doctoral pero te invito a que trabajes en función de una aproximación teórica que nos hable de la educación lugarizada pero partiendo de esa articulación en los diversos niveles en las cuales el niño está inmerso Yasevil ¿querías decir algo? No, no, no señor muchas gracias profe y de verdad que esa esa anécdota que usted nos acaba con nos confirma y eso es lo que encontramos a diario en nuestro quehacer pedagógico en nuestra práctica eso es lo que encontramos así que muchas gracias que por ese por ese aporte tan significativo que en el día de hoy usted nos está brindando Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes de verdad estoy súper complacido me voy el día de hoy súper feliz por este grupo tan nutrido de doctores que vamos a ingresar de la universidad con un alto capital intelectual y sé que que este proceso de acompañamiento que estamos haciendo es para la construcción de producciones generativas que no se queden engavetadas sino que de verdad ustedes den un aporte societario y que sea aplicable de generación en generación asimismo a través del grupo de whatsapp les voy a comentar dos aspectos uno voy a pasar para que ustedes hagan la retroinformación de la clase de hoy evalúen cómo estuvo el encuentro cómo se sintieron voy a utilizar hasta una estrategia tipo escala de satisfacción para que ustedes puedan generar la evaluación y dos vamos a nombrar a un coordinador de equipo para la actividad final que tenemos que es ese mini congresillo de los artículos científicos que están elaborando sé que los he presionado un poquito porque les limité las fechas pero bueno lo hice en función de la planificación también para activarlos porque los veía que la participación estaba un poquito baja en la entrega de las actividades pero ya he visto que hemos ido creciendo ido evaluando algunos trabajos otros les he dado les he devuelto otros me han enviado por el interno les he hecho las correcciones de ese artículo antes de subirlas a la plataforma entonces allí voy a establecer una dinámica donde ustedes vuelvan opinen seleccionemos a ese coordinador de equipo por son 19 estudiantes del doctorado para que pueda poder establecer fecha y horas de exposición de los doctorandos y que ustedes puedan sacar el día para la participación en este mini congresillo el cual será planificado no solamente por mi parte yo lo he hablado ya con el doctor Pascual que es el profesor de estudios independientes y que el mismo pueda ser acreditable como uno de los créditos que exige esta unidad curricular para poder regresar como doctores de la universidad entonces mis estimados nuevamente mi agradecimiento vuelvo y les comparto mi felicidad mi satisfacción me encuentro creo que en el último nivel de la pirámide de Maslow por estas participaciones tan interesantes por cada uno de ustedes y por ver de que seguimos creciendo a nivel de educación tenemos un gran compromiso y el compromiso es brindar un proceso transformacional a las generaciones de hoy y a las generaciones futuras entonces feliz tarde para todos y bueno muchas bendiciones y estoy atento a través del grupo por el interno por el aula virtual mis profes no duden en preguntar recuerden que yo durante el día voy dando respuesta y de igual manera de 6 a 9 de la noche hora venezolana para que ustedes puedan ir contactando y poder ir haciendo entrega y el cierre de la asignatura y el cierre Gracias por ver el video.